Joder, ¿con qué expectativa esta primera posibilidad de estar junto a tus compañeros? Vengo con la expectativa de aprender y aprovechar al máximo. Lo importante es aprender de todas estas experiencias que son las que lo llenan a uno para el día de mañana ser mejor persona y poder desenvolverme con más facilidad dentro del campo de juego, que es lo mío. ¿Te ha sorprendido esta convocatoria de Almeida? Verdaderamente sí, porque no es que viniera yo entrenando justo en el plantel de primera. Jugábamos por lo menos una vez o dos veces por semana, teníamos prácticas con ellos y hasta el momento me ha ido muy bien. Estoy muy sorprendido y muy agradecido por estar con el motor. Esto marca que venís haciendo las cosas bien y por eso quizá esta convocatoria de Almeida, sin duda. Sí, para mí refleja eso, que vengo haciendo las cosas bien y de ahora en adelante hay que hacerlas mejor porque eso apenas es un comienzo y hay mucho camino por delante. La última, ¿qué tipo de jugador sos? Un jugador agresivo en la marca y también le gusta jugar con la pelota. ¿Dónde crees que puede estar la clave mañana para ganarle a Racing? Sí, y nosotros debemos jugar muy habilidosos y muy rápidos por fuera. Por ahí podemos desequilibrar y ganar la mayor parte del partido. Por las bandas es como más fácil porque en el centro se concentra mucho el equipo rival y es más difícil entrarlos. ¿Te hizo esta convocatoria de Almeida? Sí, la verdad sí, pero estoy muy agradecido y muy contento por el equipo. ¿Cómo son tus virtudes? ¿Qué te pidió el técnico? Y hace un momento no me ha pedido nada, él me ha visto entrenando cuando podamos entrar a ellos con la reserva y él debe tener claro qué es lo que quiere que yo le aporte al equipo. ¿Y se te presentó eso? ¿Cómo vi? Se te presentó eso. ¿Qué te conoces? O sea, hay mucha presión, pero igual hay que saberla sobre llegar.